Cuénteme, ¿quién es su patrono o quién es su patrona? Todos tenemos un patrono dentro de la iglesia, un santo patrono. Por ejemplo, yo soy Cristian, mi patrono, hay un San Cristian, bueno, si usted es Cristian también ya sabe, bueno, las Cristinas también es su patrono, también las Marías, bueno, tienen a la mejor de las patronas, ¿no? Nuestra señora. Entonces, todos tenemos un patrón dependiendo de nuestro nombre. ¿Cómo se llama usted? Cuénteme, ¿cuál es su patrono? ¿Cuál es su patrona? Bueno, ¿por qué comienzo así el video? Porque hoy celebramos 150 años de una fecha especialísima. Porque hace 150 años, un 8 de diciembre, la iglesia católica, a la iglesia católica le fue encomendada un patrón universal. La iglesia católica tiene un patrón universal. ¿Usted lo conoce? Es San José. San José, sí, el padre putativo de Jesús, él es el patrón universal de toda la iglesia. Increíble. Y si usted es católico, pues felicidades. Tiene usted también un patrón muy especial en él. Vamos a hablar justamente de eso en este video. Ave María Purísima, queridos amigos, queridas amigas, mi nombre es Cristian Castañeda y este es su programa del Sagrado Corazón de Jesús. En ese mismo sentido, estamos haciendo la novena Nuestra Señora de Guadalupe. Vamos a hacer ni siquiera una pausa, solamente un pequeño paréntesis. Porque hoy es Día de la Inmaculada Concepción. Usted sabe, 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción. Y eso nos lleva, con certeza, a ponernos más en las manos de María Santísima y de San José también. Porque como cosa impresionante, no sé, a mí me encantaría, por favor, que usted lo ponga en los comentarios, si usted conocía este hecho y le dé un like a este video. Eso sí, por favor. Si usted sabía que San José es el patrón universal de la iglesia, algo que tal vez no se vea porque no ha salido noticias, por eso quisimos hacer este video especial, que hoy se cumplen exactamente, hoy, 8 de diciembre del 2020, se cumplen 150 años de haberse declarado a San José como patrón universal de la iglesia. Por un papa que nosotros, de hecho, está en la parte de aquí, es el patrón de nuestro movimiento, el Beato Pío Nono, el Santo Padre Pío Nono. Entonces, fue él quien declaró a San José, digamos, quien lo declaró como patrono de la iglesia. Así que, bueno, mire, vamos a hacer lo siguiente. Primero, como seguimos rezando la novena a Nuestra Señora de Guadalupe, por favor, no se olvide de poner igual sus intenciones en la parte de aquí, debajo de este video. Sí, y denle un like a este, denle un like también para que siga, compártelo con todas las personas. Muy importante también, no se olvide de inscribirse, de registrarse en la misa de este día viernes, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros todas las fechas especiales, o sea, mejor dicho, todas las fechas especiales y todos los viernes de todas las semanas, se celebra una misa por todas las familias del Sagrado Corazón de Jesús, que nos ayudan tanto, y también por las, por los nuevos suscriptores. Entonces, ¿cómo registrarse? Es muy sencillo, solamente hace clic en el botón rojo que está debajo de este video que dice suscribirse, y después en la campana que está a la derecha, ¿ya? De esa manera, usted puede, ya está usted, su familia, sus intenciones dentro de la misa de este día viernes. Eso, por un lado. Segundo, déjeme ver, bueno, usted ya sabe, escriba los comentarios también sobre sus intenciones, y déjenme ver si puedo yo compartirles mi pantalla con esta, con esta maravillosa oración. Yo creo que sí, parece que sí, vamos a ver. Esta es una, esta es una, de hecho me costó encontrar el documento. Lo obtuve esto, usted lo está viendo ahora, ¿no? Lo obtuve en esta página web que se llama Traditio-medio-op.org. Bueno, ¿qué sucede? Es justamente, déjeme ver si lo puedo pronunciar, es bonito el símbolo en el sello. Cuemad modus deus, ¿no? De el Beato Papa Pio IX. Entonces, este está aquí, y mire, mire, aquí está la fecha en la cual es, aquí está, mire, 8 de diciembre de 1870. Es decir, exactamente se cumplen 150 años de esto, es realmente impresionante. Vamos a ver, la idea, usted sabe, y varias veces hemos dicho eso, en este, hemos dicho eso dentro de este, de este video, dentro del canal, que una de las razones por las cuales nosotros procuramos hacer formación religiosa aquí es porque nadie ama lo que no conoce. Y si queremos que usted ame la Iglesia Católica, si queremos que usted vaya al cielo, porque ese es nuestro deseo de corazón, de nuestro, de las familias del Sagrado Corazón de Jesús, que nos ayudan en este apostolado, que usted vaya al cielo. Y que usted comparte este video a todas las personas que puede, y les ayude también, de esa manera, a ascender, a subir al cielo. Porque quien sigue, quien cumple los mandamientos, quien conoce la Iglesia Católica, va al cielo. Usted no quisiera ir al cielo. Bueno, entonces, escuche estas cosas, apéguese más a la Santa Iglesia, comparte este, estos videos, ayúdenos. Pues, si usted puede, realmente, también, ser parte del grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús, bienvenido. Puede llamarnos a los números que aparecen aquí en pantalla, o también hacer clic en el primer enlace en azul que está debajo de este video. Y, ahora, por el día de hoy, también usted le puede pedir a San José que le ayude en alguna intención especial que tenga. Vamos a leer. Hay dos motivos, y eso es lo que vamos a ver brevemente en este video. Hay dos motivos por el cual nosotros tenemos a San José como patrón, ¿sí? Le voy a comentar. Vamos a verlo justamente en este momento. Ahí usted está viendo la pantalla. Voy a ver si lo puedo acercar un poco más. Está prácticamente, no es un documento muy largo, es muy corto. Vamos a ver lo que dice. Del mismo modo que Dios constituyó al otro José, no al José, hijo del patriarca Jacob, gobernador de toda la tierra de Egipto, para que asegurase al pueblo su sustento y así llegar a la plenitud de los tiempos, cuando iba a enviar a la tierra a su unigénito para la salvación del mundo, designó a este otro José, a San José, el padre putativo de Jesús, del cual el primero era un símbolo, y le constituyó señor y príncipe de su casa y de su posición, de su posesión, y lo eligió. Esta parte es la fundamental, mire. Como custodio de sus tesoros más preciosos. La Virgen, Dios mismo, Dios Padre, tenía dos tesoros, tenía dos tesoros que eran los más importantes. Esos dos tesoros eran su hijo unigénito, ¿no? Dios humanado. Pero no solo eso, también su obra maestra, su obra prima, que es la Virgen Santísima. Es decir, imagínense, los dos tesoros más preciados de Dios en una sola casa. El niño Jesús, su hijo, y la Virgen María, su más grande creación. ¿A quién poner a cuidar estas dos cosas? A San José. Y eso es muy bonito, porque el Beato Pionono, lo que hace es el primer argumento. Que San José es el patrón, debe ser el patrón de la iglesia, porque es quien cuida de lo más sagrado, de lo más santo que Dios ha puesto en el mundo. Es, él ya puso a su recaudo a la Virgen María y al niño Jesús. Entonces, ¿cómo no entregarle también la iglesia? Interesante, ¿no le parece? Bien, vamos a ver. Siguiente punto. Primero eso. Segundo, porque tuvo como esposa a la Inmaculada, y hoy es su día, a la Inmaculada Virgen María. De la cual, por obra del Espíritu Santo, nació nuestro Señor Jesucristo. Tenido ante los hombres, por hijo de José, al cual estuvo sometido. Y al que otros tantos reyes y profetas anhelaron contemplar. Este José no solamente lo vio, sino que conversó con él. Es increíble, realmente es increíble, imagínense. Nosotros, qué aspiraciones, ahora Navidad, estamos aspirando, vemos al niño Jesús, queremos estar con él. San José conversó, jugó con él, enseñó los primeros oficios. Increíble, ¿no? Increíble. Lo abrazó, lo besó con afecto paternal. Y con cuidado, solícito, alimentó al que el pueblo fiel comería el pan bajado del cielo para la vida eterna. Mire, impresionante. Con cuidado, solícito, es decir, siendo muy ágil, muy trabajador, alimentó al que el pueblo fiel comería como pan bajado del cielo. Nosotros comemos en la Eucaristía el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Ese cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue alimentado también por San José. ¿No le parece fabuloso? Es increíble. Entonces, por esta sublime dignidad, confirió a su siervo bueno y fidelísimo la iglesia. Después de a su esposa, la Virgen Madre de Dios, lo veneró siempre con sumos honores y alabanzas. E imploró su intercesión en los momentos de angustia. Aquí viene la última parte, que es la, digamos, la principal. Es por eso que nuestro Santísimo Papa, Pío Nono, estoy leyendo justamente esta parte de aquí, conmovido por la luctuosa situación de estos tiempos. Está haciendo una, bueno, digamos, es realmente muy, la situación es muy complicada, ¿no? En 1870 era complicada, ¿qué diremos? 150 años después, ¿no? Realmente la persecución en la iglesia es terrible. Aquí en Quito, en Ecuador en general, han pinturrajeado iglesias. En México trataron de entrar a las catedrales, las feministas. En Colombia, en Argentina, están tratando de aprobar el aborto. Es tremendo, es tremendo realmente, es así, impensable. Entonces, conmovido, el Papa Pío Nono, por esto, también busca poner a los fieles bajo el poderosísimo patrocinio del santo patriarca José, satisfaciendo los votos de los obispos y solemnemente lo declaró como patrona de la iglesia universal, de la iglesia católica universal. Y ordenó que su fiesta, el 19 de marzo, se celebrara en lo sucesivo con rito de doble, rito doble de primera clase sin octava por motivo del acuadismo. Y esto, mire, es muy bonito. También dispuso Pío Nono que esta declaración, la que estamos leyendo ahorita, se publicara por el presente decreto de la Sagrada Congregación de los Ritos en este día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María, Madre de Dios y Esposa Castísima de San José, dado en Roma hace 150 años exactamente. Cuéntenme, ¿qué le parece? Es realmente impresionante. Es realmente impresionante y qué gracia que tenemos de tener ese patrón así. Y por eso este video, sobre todo era para decirle lo siguiente. Usted tiene, además de su patrón, de su nombre, del día en que haya nacido, usted tiene un patrón en el cielo que es el patrón de nuestra iglesia. Si usted es católico, tiene un patrón. Y si de pronto no lo es y por algún motivo está viendo esta iglesia, gánese un patrón o más. Ven a la Santa Iglesia, a la Santa Madre Iglesia. Ahí vaya a su iglesia católica más cercana. Realmente es lo más importante que nosotros tenemos que hacer, es juntarnos más a Dios. De parte le agradezco muchísimo, siempre, bueno, le invito para que usted pida su novena y se una también al grupo de familias del Sagrado Corazón de Jesús. En la parte de abajo de este video también podrá encontrar cómo inscribirse en el grupo de familias. Y también estamos distribuyendo de forma gratuita, el enlace está en la parte de abajo, estamos distribuyendo de manera gratuita la novena a Nuestra Señora de Guadalupe. Así que, por favor, hágalo, póngalo en, aproveche, que tenemos a tan grande e importante patrón en el cielo. De parte le agradezco mucho y le pido mucho sus oraciones, sobre todo, como siempre, por las familias del Sagrado Corazón de Jesús. Como siempre, terminamos diciendo, Corazón del Salvador, salva, salva al Ecuador y al mundo entero. Y no lo olvide, si usted todavía no se ha suscrito, lo puede hacer en esta imagen de aquí. Muchísimas gracias, viva Cristo Rey, y hasta la próxima.